Rosa, Geranio, Claveles, Orquídea, Azucena, Gladiol y Jambi Mi vida serán todas para ti En el barranco del Tajo afloran mis poemas Y con el carro calgado perfumó callejuela Recojo flores por primavera Llevo niñalas a Azucena para aliviarte las penas Gladiolos de seda por lo que curarte la herida De tanto sinvergüenza como hay en la vía Orquídea, Púrpura para los enamoraos Enamoraos Rosa, Rosa, Geranio, Para las mujeres más bellas Y para la faceta de la abuela Cabela, Geranio y un mar de lirio Paco a la primera Flores y ventas para olvidar todos los males Mestallitos de mara y carita Me querrá o no me querrá Dime que me quieres por tu madre Tengo flores, alegría y felicidad En el mundo del canadón Tengo flores, alegría y felicidad La rosa marchita del gobierno y sus falsas promesas La trobo a la hoguera para el que maltrate a una enla A la tierra amarga, a la crisis que no hay quien pueda Espinos para los que no roban la libertad Espinos, miles, espinos, avioladores Espinos para el jardín que te arrebatan los sueños Espinos para los que juegan con nuestra tierra Y roban los huevos Y siguen robando a los huevos Flores, más flores, más flores Que para el ceña me queda todo Un poquito Y una taberna me encontré por el camino para allá Muchito de vino Para ti miré los oídos Negritos como el caro De una bella morena Que me conquistó Que me conquistó Con su belleza Y le dije al oído Madre nena ven conmigo Mira que será mi reina Tú serás corazón mío Que emborraché Y su espalda de cruzé A su cadera me abracé Y a su piel me acurruqué Y me enamoré De aquella hermosa mujer Que me cautivó con su caricia Y los ojos de amor Fui corriendo y le di una flor Y en su boca de jambines Me perdí en la madrugada Y sus labios me envenenaron el alma Y sus labios me envenenaron el alma Y sus labios me envenenaron el alma Y sus labios me hacen dos de flores y colores Aquí fui comprendiendo Porque en esa tierra es tan diferente Escritó otra cosa Flamenco, goeta y pintores Páquinas en musiquillas Que la parieron las caracolas Y un beso en un sobre Que le de un beso en un salto A los piesos del norte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!